Hola a todos, yo soy Mercurial de Octavenida.com Ya estoy de regreso por fin después de como dos meses de no haber subido El último video fue Planea conmigo marzo Y había dicho en ese video que iba a subir muchos videos más después de ese Pero varias cosas pasaron Pero antes de hablar que fue todo lo que pasó durante ese tiempo Y porque no subí videos y me di un break de YouTube Vamos a actualizarnos un poco Uno, sí me veo como que un poco rara porque tengo brackets otra vez Tengo unos brackets transparentes en la parte de arriba Y abajo ya tenía brackets pero no se me veían mucho Tengo brackets desde los 15 años creo Y ahora hace unos meses se me volvieron a enchuecar un poco Yo creo que pueden ver como la diferencia en mis blogmas Ahí es donde se me están empezando a enchuecar Y hasta apenas ahorita Hace unos días me pusieron los brackets de arriba Porque sí, ya estaban enchuecándose un poco otra vez los dientes Después de dos años de no haber tenido brackets arriba Abajo ya tenía Pero sí, disculpen, es la primera vez que estoy grabando un video con los brackets Y me siento extraña Y sí, todavía somos rubias aquí Entonces creo que es el segundo video que grabo con el pelo así Estoy emocionada Y también notaron un ligero, enorme cambio en el intro Hace mucho, mucho, mucho ya quería darle un pequeño cambio al intro Y así fue como salió Estoy súper contenta con el producto final Es como todo lo que quiero que englobe Octava Avenida en los siguientes meses Y me gusta muchísimo Es como un mini trailer Y va a aparecer eso en todos los videos Entonces estoy muy contenta Gracias a Carlos, mi novio que me ayudó a hacerlo Y pues sí, apreciémoslo una vez más Dios de mi vida Ese intro estoy fascinada Y la canción, cuando estaba buscando la canción de ese intro Escuché esa canción que es Herbeat de Ixon Amo las canciones de Ixon Si se han dado cuenta en mis vlogs he utilizado muchas canciones de él Y cuando escuché esa dije, esta es la canción de Octava Avenida Esto va a ser el intro Y quedó espectacular Díganme en los comentarios cuál fue su reacción del nuevo intro Qué fue lo que les pasó por la mente cuando lo vieron No se esperaban, yo creo que un nuevo intro No había anunciado nada Le hice como un cambio de look a Octava Avenida y todo eso Entonces estoy muy contenta por eso Y ok, ahora sí vamos a hablar Esperen, me acabo de acordar que esto es como un coffee talk Y no tengo café Debería de ir por café Disculpen, voy por uno Caliente Ya tenemos el café Y como ven esta taza es nueva De hecho tengo una colección de tazas nuevas Que voy a utilizar en los próximos Tal vez 12 coffee talks O sea, para todo un año tengo Esta la compré en Alfred Y es una cafetería de Estados Unidos supongo Y la compré en el Alfred de Beverly Hills Ahorita que fui a Los Ángeles De hecho ya están los vlogs de Los Ángeles Por si quieren ir a ver Ahí estoy justamente en la tienda Y está súper preciosa Y yo no sabía que mi mamá me compró esta taza Yo la vi pero no decidí comprarla Y después mi mamá me la regaló en mi cumpleaños Entonces tengo la taza Pero bueno, ya Vamos al punto Después de un mega intro Aparte del nuevo intro cool Hubieron muchas razones por las que dejé de subir videos Y principalmente una fue porque Sentía que no me daban suficientemente tiempo De crear los videos De... Más que nada mi vida se estaba como que... Haciendo así Cada vez tenía menos y menos tiempo libre Y justamente como dos días antes Creo, no sé Antes de un viernes De tener que subir un video Estaba yo súper preocupada Y le decía a Carlos Es que no puedo tener el video listo No quiero hacer el video así porque sí No me acuerdo realmente Qué tantos problemas tuvimos para hacer ese video El caso es de que yo me frustré demasiado No encontraba tiempo de verdad Para hacer un video tan siquiera Y subirlo aunque sea atrasado De verdad no encontraba el tiempo Y tampoco encontraba el tiempo Para que estuviera con Carlos Y él me ayudara con el video Porque hay muchos videos de los que sí necesito Una ayuda extra Y él es el que siempre me ayuda a grabar Y en ese tiempo se nos complicaba a los dos Encontrar un tiempo que tuviéramos De varias horas en común Para poder grabar Y hacer un montón de cosas Para poder subir semanalmente En octava avenida Eso sin contar que yo ya me estaba aproximando A mi temporada de exámenes Que de hecho fue como en ese tiempo A principios de marzo O finales de febrero No sé Yo sentí que me estaba despegando mucho Descuidando mucho la escuela Todo por querer subir videos Entonces dije No, esto no está bien Voy a fallar en mis materias Y ya estoy a nada de graduarme Y no valdría la pena El arruinarlo todo Por tener que subir videos De verdad no encontraba tiempo Para balancear las dos cosas Tanto, bueno, tres cosas Mi vida personal La escuela Y YouTube Entonces yo estaba súper frustrada Y le dije a Carlos Que yo creo La mejor decisión sería Darle un break Al canal de YouTube De octava avenida Porque también No sé si se acuerdan Que pasó lo de mi closet Que fue un caos Hasta ahorita Ya puedo voltear Y veo mi closet terminado Solo le falta un pequeño detalle abajo Esperemos pronto esté Pero en general ya está acabado Y tomó alrededor de tres meses El que tuviera mi closet Y era también Una temporada en la que Yo tenía que vivir en maletas Buscar mi ropa por todas partes Y la verdad fue horrible Ese... Esos dos meses Como les dije En semana de metas Yo quería darme Unas mini vacaciones A finales de enero Para poder regresar En febrero Y todo eso Porque subí muchísimos videos En enero Y quería hacer semanas Para yo reorganizar mi vida Adelantar videos Y todo ese tipo de cosas Y desgraciadamente No pude Porque justo el primer día de clases Fue cuando empezaron A hacer una completa construcción En mi cuarto Igual si quieren ver más Como detrás de Pueden ir a mi canal de vlogs O si no Les voy a dejar los links Allá abajo de los vlogs Donde van a ver Todo lo que pasó Durante esos meses Entonces Por no tener mi cuarto Al cien Y pues a partir de esa fecha Desde enero Cuando terminé Semana de metas Yo no tuve ningún tiempo Para de verdad Organizar mi vida Y tener videos Por adelantado Por si llegaba A tener semanas Muy pesadas En las que no pudiera Subir videos Tuviera algo de reserva Y es así como Quiero tener el canal Porque no me gustaría Fallar alguna semana Entonces Si quisiera tener Videos de reserva O más que nada Tenerlos listos Por adelantado No vivir Cada semana A producir un video Y terminarlo Para la semana No Siento que eso es muy arriesgado Y yo no quiero hacer eso Quiero por lo menos Tenerlo listo Una semana antes Para que no me pase Eso otra vez Y pues como no tuve tiempo Para reorganizarme Acarrié todos estos pendientes Que tenía durante el mes de febrero Se me acumularon hasta marzo El no tener mi cuarto Donde yo trabajo Donde hago videos Todo eso No tener mi closet También El que vinieran personas A trabajar a cada rato Me atrasó mucho Y cuando ya no pude más Fue en marzo Que dije No es que no puedo Tengo todavía estos pendientes Más aparte la escuela Más aparte Crear nuevos videos Para youtube Y no podía No encontraba tiempo Para poder terminar todo Y dije Le voy a dar un break A esto Voy a terminar Todos estos pendientes Que tengo Y después voy a regresar Ya completamente limpia Completamente renovada Y con tiempo suficiente Para poder crear buenos videos Porque no quería crear videos Que fueran hechos así Porque sí Que no tuvieran como Que coherencia O que no estuvieran Producidos como Realmente Carlos y yo Queríamos Todo porque No tuvimos tiempo De planearlo No tuvimos tiempo Bien de grabarlo No tuvimos tiempo Bien de editarlo Porque también eso Eran cosas que nos pasaban Ya teníamos los videos Grabados y todo Pero no nos daba tiempo De editarlos bien Con todos los efectos Que queríamos Con toda la estética Que queríamos Y al final Se nos iban errores Al final Se iban incompletos Entonces Son cosas Que no queremos repetir Y en cuanto Le dije a Carlos Mi idea Él me dijo Sí, está bien Si tú quieres hacer eso Está bien Yo creí que él Me iba a decir Que no Que tú puedes Con todo Bla, bla, bla Pero al contrario Él me dijo Que darse un break Está bien Y dije Pues sí Está bien No le veo Algo negativo De hecho siento Que fue Lo mejor que pude hacer Mi plan Era darme Algunas semanas Al menos Hasta que terminara Mis pendientes Y pasar a exámenes Que esos terminaron Como a finales De marzo Me parece Y sí Terminé la mayoría De mis pendientes Creo Pasé mis exámenes A pesar de eso Me fue Un poco bajo En dos materias Y si yo hubiera Seguido Con los videos Tratando de Sacar a flote El canal Yo creo que Mis calificaciones Hubieran sido Muy malas Y siento que Me fue Muy bien Pero bueno Ya estoy a nada De graduarme Voy a poner Muchísimas ganas Para los exámenes Finales Y poder Titularme Por promedio Es el pronóstico Hasta ahora O sea Está súper bien Para titularme Por promedio Entonces Sí Y bueno Acabando con esa historia Yo tenía programado Regresar A YouTube Les voy a decir Qué fecha Me parece que era El 13 de abril La fecha en que Yo tenía programado Regresar Pero La semana pasada Fue una semana Que fue Muy pesada Difícil Inesperada Sí Incluso Ni siquiera grabé Nada En esa semana No hay registro En mis vlogs De nada de eso Porque la verdad No tenía ganas De grabar Y no tenía Ni tiempo De grabar Tuve una situación Familiar Completamente Inesperada Que yo creo Que les platicaré En mi canal De vlogs Entonces Ahí esténse pendientes Pero eso Me provocó A que me atrasara Toda una semana Yo estaba programada Ya tenía videos Pregrabados Para estar lista Para esa semana Y publicarlos A partir del Domingo O no Desde el viernes Pero luego lo pasé Al domingo Y el domingo Lleva a subir Algo así era Y también Para seguir Terminando mal La semana Justo cuando Estaba trabajando En ya tener listo Todo lo nuevo De octava avenida Dije Voy a editar El outro De Me parece Mi canal de vlogs Y después Estoy buscando Y la foto Y no encuentro Ninguna foto De una sesión De fotos Que hicimos En la playa Que de hecho Lo publiqué Con ustedes En instagram Que fuimos A tomar fotos Y videos Que hay algunos clips De la playa En el intro Y ese día Fuimos a tomar fotos También Fue una mañana Super productiva Carlos y yo Nos tardamos Como menos de dos horas Haciendo todo eso Y estuvo super padre Y hace unos días Me di cuenta Que no había Nada De esas fotos Los videos Si estaban Porque los grabamos Con otra cámara Estaban en otra memoria Y esos los respaldó Carlos Pero lo que yo Respaldé Creo La verdad Yo no me acuerdo Si los respaldé O no Fue horrible No hay registro De eso Tuvimos que ir De hecho El día que estoy grabando Este video Hoy en la mañana Fuimos a volver A hacer las fotos Entonces Ha sido complicado Tuve que reprogramar La subida De estos videos Y sí Pero no importa Lo que sea Por tener contenido De calidad Se borró Si no se guardó No sé Yo siento que alguien Entró a mi computadora Y lo borró Porque yo estoy segura Que lo guardé Pero bueno Ya lo que pasó Pasó Ya tenemos listo El contenido Para este canal Que les tengo que anunciar Yo no quería hacer Un regreso A octava avenida Así porque sí Con un video A la semana Y así O sea No Yo quería regresar Bien Y regresar Con muchos videos Para compensarles Los que no había subido No sé si es el equivalente A las semanas Que no estuve aquí Pero Es algo Así que Esperen Vamos a tomar el café Otra vez Este es un anuncio Muy importante A partir de hoy Lunes 23 de abril Hasta el viernes 27 de abril Van a ver Videos En octava avenida Entonces Hoy es el video Número uno Faltan cuatro videos Más Esta semana Y la siguiente semana Planea conmigo Mayo Lo siento tanto Por no haber Subido Planea conmigo Abril No tenía programado Regresar en esas fechas Sino unas semanas Después Pero Planea conmigo Mayo Si va a estar Me hace falta Grabar ese video Pero si va a estar Y si estoy muy emocionada Y muy contenta De ya estar de regreso Espero Los siguientes videos Les gusten Demasiado Igual El nuevo contenido Que quiero agregar Al canal Que si va a seguir siendo De organización Motivación Un poco Si relacionado Con la escuela Pero no al 100% Sino Más que nada Diseño de estilo de vida Un poco de ejercicio Un poco de salud Y bienestar Se viene verano Así que Posibles viajes Tips Y no sé Muchas cosas Muy padres Que nos van a ayudar A tener un mejor estilo de vida Entonces En eso se va a englobar Y se va a seguir englobando El canal de Octavenida Y Si estoy muy contenta Porque ya vean Todos los videos Díganme en los comentarios De este video ¿Cuáles creen que sean Los videos que voy a subir Los siguientes Cuatro días? No sé si ustedes Le atienen a los videos Que yo tengo programados Pero Díganme Tengo mucha curiosidad De verlo Entonces Díganme ahí abajo Eso fue todo Por el video de hoy Ya los tengo Completamente Actualizados De lo que pasó De lo que va a pasar Con nuestra taza de café El primer coffee talk Desde hace mucho tiempo ¡Qué emoción! Si te gustó este video Dale manita arriba Y no te vayas del canal Sin suscribirte Y activar la campanita De notificaciones Porque si Esta vez No nos vamos Y mañana va a haber video Entonces Para que sepas A qué hora va a estar El video de mañana Y del siguiente día Y del siguiente día Y del siguiente día Muchísimas gracias Por ver este video Y de verdad Por tener tanta paciencia Conmigo Y esperarme Tanto tiempo En este lapso De como dos meses Fuimos creciendo Y creciendo Y ya nos estamos Acercando a los 100 mil Estoy muy emocionada Espero Se logre El primer objetivo Muy pronto Esta es una de las metas Que yo tenía En mi semana de metas Entonces ¡Sí! Los quiero muchísimo Y nos veremos Muy pronto Nos vamos con el Nuevo outro ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!